Advertencia, este video tutorial está hecho única y exclusivamente con fines educativos y de ayuda. Debes aplicar estos métodos de desbloqueo solamente en computadoras que sean de tu propiedad o al menos contar con la autorización del dueño del dispositivo. El equipo JCOV NIMedia no nos hacemos responsables del mal uso que pueda llegar a tener este tutorial. Hoy te enseñaré a cómo desbloquear tu computadora de Windows 11 si olvidaste el PIN o la contraseña sin necesidad de usar ningún programa extraño y sobre todo de una manera muy fácil, rápida y sin errores. De hecho, hay muchos tutoriales en YouTube sobre cómo hacer esto, pero hay algo que ha cambiado y es por lo que a muchas de las personas no les funciona. Te lo voy a explicar brevemente. Tranquilo, tranquilo, seré breve. El método de desbloqueo consiste en entrar al CMD y ejecutar unos comandos para recuperar o quitar la contraseña. En versiones anteriores de Windows como el 7 e incluso el 8 y 8.1, esto funciona sin problemas. Pero ya en Windows 10 y Windows 11 se implementa más lo que es las cuentas de usuario vinculadas con correos de Microsoft. Entonces, si intentas hacer el método de desbloqueo en una de esas cuentas, pues al intentar restablecer la contraseña te dará error. Ya que no es una cuenta local normal, es una cuenta de Microsoft con un PIN para abrir la PC. Pero no te preocupes, no importa cuál tipo de cuenta de usuario tenga tu computadora, con los pasos de este video podrás desbloquear a... Sin más que hablar, ya sí comencemos a desarrollar este tutorial, como que ya he hablado demasiado. Y primero te pondré un trato o reto. Si logras desbloquear tu PC, tienes que suscribirte al canal y seguirme en mi Instagram. Y bueno amigo, las cosas que vas a necesitar para desbloquear tu PC son las siguientes. Número 1, una computadora a la que sí tengas acceso, para que con ella prepares la herramienta que nos servirá para desbloquear la otra computadora que está bloqueada. Número 2, una memoria USB de 8 GB o más. Número 3, una imagen ISO de Windows 11 o Windows 10. Más adelante te enseño a cómo descargarla desde la PC a la que sí tienes acceso. Número 4, el programa Rufus, que también te enseño a descargarlo desde dicho PC. Y número 5, el guante de Thanos con todas las gemas del infinito incluidas. Ok, no, eso no. Bueno amigos, aquí estoy en la PC bloqueada. Fíjense que tengo estas dos cuentas. Esta es una cuenta local normal. Y esta otra es una cuenta vinculada a correo de Microsoft. Y les voy a hacer una demostración desbloqueando ambos tipos de cuenta. Pero ahora lo que haré es moverme a la computadora a la que sí tengo acceso. Para en ella descargar el Rufus. También enseñarles a cómo descargar la imagen ISO de Windows. Y también enseñarles a cómo preparar la USB que vamos a utilizar. Así que tú también muévete a la PC a la que sí tienes acceso. Y sigue todos mis pasos. Así que vamos. Bueno amigos, acá estoy en la PC a la que sí tengo acceso. Lo primero que vamos a hacer es descargar la imagen ISO de Windows. Para ello vas a entrar en mi blog. El cual te lo estaré dejando en la descripción del video y en el primer comentario. Aquí como vemos te dejo los enlaces necesarios. Aquí primero está el enlace de descarga de la imagen ISO de Windows 10. Para hacer el desbloqueo podemos utilizar una imagen ISO de Windows 11 o de Windows 10. Bueno, damos clic en este enlace de acá. Y esto nos lleva a la página oficial de Microsoft. Y una vez aquí debemos hacer un truco. Y es dar clic en cualquier espacio en blanco de acá de la página. Y damos clic en inspeccionar. Y ahora debemos habilitar la vista de dispositivo. Para ello damos un clic en este icono de acá que tiene la tableta y el dispositivo. Y debe quedar así activo de color azul. Una vez hayamos activado este icono de acá. Pues podemos recargar esta página. Damos clic acá para recargarla. Y ahora ya podemos cerrar la parte de inspeccionar. Damos clic en esta X de acá. Y ahora si bajamos vemos que se habilita lo que es la descarga. Simplemente damos clic acá en seleccionar una edición. Damos clic en Windows 10 Multi Edition ISO. Y damos clic en continuar. Y como vemos ahora nos pide que seleccionemos el idioma. Damos clic acá en elegir uno. Y escogemos el idioma, en mi caso español. Y damos clic en confirmar. Finalmente ahora vamos a dar clic acá en 64 bit. Y como vemos pues empieza la descarga. Y bueno amigos ya teniendo la imagen hizo descargada. Lo siguiente que vamos a descargar es el programa Rufus. Acá también en mi blog. Te dejo el enlace para que simplemente vengas acá. Y le des un clic. Aquí está el enlace Rufus página oficial. Le damos un clic. Y esto nos lleva a la página oficial de Rufus. Una vez aquí vamos a bajar hasta esta parte que dice descargar. Y vamos a dar clic en esta parte que dice Rufus 4.5 Exe. Si nos sale un anuncio así lo cerramos. Y como vemos pues ahí comienza la descarga. Y ahora lo que tenemos que hacer es preparar la USB. Esto lo haremos de la siguiente forma. Lo primero que haremos es conectar la USB a la computadora. Yo ahí ya he conectado la mía. Y ahora sí vamos a abrir el programa Rufus. Lo podemos ejecutar como administrador. Y aquí ya se abre la ventana del programa Rufus. En esta primera opción que dice dispositivo. Es donde vamos a seleccionar la memoria USB que acabamos de conectar. En mi caso solamente tengo esta que dice Juan USB. Es la que acabo de conectar. Y lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar la imagen ISO que hemos descargado previamente. Para esto damos clic en este botón que dice seleccionar. Hecho esto como vemos se abre esta ventana para que busquemos la carpeta donde tenemos la imagen ISO descargada. Tú debes buscar la carpeta donde guardaste la imagen ISO. En mi caso la tengo por acá. Es esta de aquí. Simplemente la seleccionamos y damos clic en abrir. Y muy importante en esta parte de acá que dice esquema de partición. Vamos a seleccionar GPT. Y ahora esto está listo para comenzar a preparar la USB. Así que vamos a dar clic acá en empezar. Aquí dejamos todo esto desmarcado y damos clic en OK. Nos da esta advertencia de que se borrarán todos los datos en la memoria USB. Y damos clic en aceptar. Y como vemos pues ahí comienza el proceso de preparación de la USB. Así que simplemente vamos a esperar a que concluya este proceso. Le damos su tiempo y volvemos en breve para que el video no se haga tan largo. Y bueno amigos como vemos ya la USB ha quedado preparada. Cuando aquí diga preparado o listo es porque ya ha quedado todo configurado correctamente. Y ya podemos cerrar la ventana de Rufus. Y ahora ya también podemos desconectar la USB de esta computadora. Y nos vamos a dirigir a la computadora que está bloqueada para continuar con lo que es el proceso de desbloqueo. Aquí está tu magia perro. Aquí estoy nuevamente en la PC bloqueada. Y lo primero que vamos a hacer es conectar la USB. Ahí ya he conectado la mía. Tú debes hacer lo mismo. Y ahora vamos a hacer que la PC arranque desde la USB. Para esto tenemos que reiniciar la PC. Y justo cuando esté encendiendo pulsar la tecla con la cual la PC entra en la BIOS o en el menú de arranque. Si no sabes puedes buscar algún tutorial en YouTube o información en Google con respecto a la marca y modelo de tu PC sobre cómo arrancar desde una USB boteable. Veamos. Damos clic en este icono. Damos clic en reiniciar. Y ahora que está encendiendo pulso consecutivamente la tecla Escape. En el caso de mi computadora primero tiene esta parte de menú inicio y ahora selecciono la opción de orden de arranque. Y acá está. Esta es la lista de opciones o dispositivos desde los cuales puede arrancar la PC. Aquí seleccionaremos la USB conectada. La podemos reconocer porque regularmente dice USB dos puntos y el nombre del controlador. Y en otros casos como el mío fíjense que dice UEFI y al lado el nombre del controlador de la USB. Así que voy a seleccionar esta opción. Y con esto ya hemos hecho que el PC arranque desde la USB. Ya hemos logrado abrir el asistente de instalación de Windows. Para abrir el CMD desde acá debemos pulsar la tecla F10. Y hecho esto como vemos se abre la ventana del CMD. Y ahora buscaremos unos archivos para modificarlo. Primero debemos encontrar la letra de la partición de disco donde está instalado el Windows. Voy a hacerles una demostración. Primero voy a probar con la letra F. Así que escribimos F dos puntos y pulsamos la tecla Enter. Ahora escribimos el comando DIR y pulsamos la tecla Enter. Y como vemos la lista de archivos de este directorio no corresponde a los nombres de las carpetas que estamos buscando. Así que ahora voy a probar con la letra E. Escribimos E dos puntos y pulsamos la tecla Enter. Ahora escribimos el comando DIR. Pulsamos la tecla Enter. Y como vemos acá nos da una lista de archivos. Pero tampoco son las carpetas que estamos buscando. Voy a bajar un poco acá para que se vea mejor. Y ahora voy a probar con la letra D. Escribimos D dos puntos y pulsamos la tecla Enter. Ahora escribimos el comando DIR y pulsamos la tecla Enter. Y como ven acá ya hemos dado con estas carpetas. Aquí tenemos la carpeta Program Files o archivos de programa. También tenemos la carpeta Usuarios. Y muy importante la carpeta Windows. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la carpeta Windows. Y para esto vamos a escribir el comando CD Windows. Y pulsamos la tecla Enter. Con esto ya estamos dentro de la carpeta Windows. Y ahora necesitamos entrar a la carpeta System32. Para esto escribimos el comando CD espacio System32. Pulsamos la tecla Enter. Y ya con esto estamos dentro de la carpeta System32. Y ahora pongan mucha atención. Porque los dos comandos que vienen ahora. Son los que van a modificar y renombrar esos archivos que necesitamos. El primer comando es REN utilman.exe utilman.old. Fíjense bien como se escribe. Ahí está en pantalla. Y pulsamos la tecla Enter. Y el segundo comando es REN cmd.exe utilman.exe. Y teniendo esto así bien escrito. Pulsamos nuevamente la tecla Enter. Y ahora vamos a dirigirnos a la pantalla de bloqueo o inicio de sesión. Entonces ya podemos desconectar la USB. Y ya podemos cerrar esta ventana del CMD. Y también podemos cerrar acá esta otra ventana. Confirmamos. Y vamos a esperar a que la PC encienda nuevamente. Y bueno amigos aquí estoy nuevamente en la pantalla de inicio de sesión. Entonces dependiendo del tipo de cuenta. Pues ahora va a cambiar algo. Veamos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el CMD desde esta pantalla. Y esto es posible porque al modificar el archivo utilman. Que es el que se abre cuando damos clic acá en accesibilidad. Lo que se abrirá ahora es el CMD. Veamos. Le voy a dar un clic. Y como vemos se abre la ventana de comandos CMD. Ahora necesitamos ejecutar dos comandos para abrir la ventanita de control de cuentas de usuario. El primer comando es control user. Ahí está en pantalla. Pulsamos la tecla Enter. Y el segundo comando es control user password 2. Fíjense que ahí se los muestro en pantalla. Escribimos esto bien. Pulsamos la tecla Enter. Y como pueden ver acá. Se abre la ventana de control de cuentas de usuario. Aquí nos sale la lista de todas las cuentas de usuario que tiene la computadora. Aquí están las dos que les mostré anteriormente. Esta que dice Juanis. Es la cuenta que no está vinculada a ningún correo. Y la de arriba. Como pueden ver. Es la Juan Andrés César Jiménez. Que como bien pueden ver acá. Es la que está vinculada a correo de Microsoft. Y aquí es donde cambia todo dependiendo del tipo de cuenta. Fíjense en algo. Si selecciono la cuenta Juanis. Que es la cuenta normal. Se me habilita este botón que dice restablecer contraseña. Pero fíjense cuando selecciono la cuenta que está vinculada a correo de Microsoft. Ahí está. Y fíjense como el botón restablecer contraseña queda deshabilitado. Pero tranquilo. Para aquellas personas que quieren recuperar el acceso a su computadora. Con ese tipo de cuentas. Pues un poquito más adelante. Que es lo que tienen que hacer para recuperar el acceso a su PC. Pero para todas esas otras personas. Que simplemente quieren recuperar este tipo de cuenta local normal. Que no está vinculada a correo de Microsoft. Pues ya saben que simplemente la seleccionan. Y dan clic acá en este botón que dice restablecer contraseña. Y como pueden ver se abre esta otra ventanita. Donde les pide una nueva contraseña para esa cuenta. Y que confirmen esa contraseña. Procuren acá escribir algo simple. O incluso pueden dejarlo así vacío. Para que pues la cuenta quede sin contraseña. Yo voy a dejar esto vacío para que quede sin contraseña. Lo dejo en blanco. Y doy clic en aceptar. Y con esto ya hemos recuperado esta cuenta de usuario. Local normal. Veamos. Voy a intentar iniciar sesión en esta cuenta de usuario. Voy a cerrar acá. También cierro el CMD. Ahí está. Como la dejé sin contraseña. No voy a escribir nada acá. Simplemente voy a dar para iniciar. Y como pueden ver. La PC inicia sesión correctamente. Ahí ya me salen todos mis programas. Y todo está funcionando correctamente. Ya tengo acceso a la PC normalmente. Pero ojo. Recuerden que esto ha sido para recuperar el acceso a una cuenta de usuario local normal. Ahora volveré a la pantalla de bloqueo. Para enseñarles que deben hacer en caso de que necesiten recuperar una cuenta de usuario vinculada a correo de Microsoft. Aquí estoy nuevamente. Y vuelvo y recalco que si se fijan. Cuando seleccionan una cuenta de usuario vinculada a correo de Microsoft. Se deshabilita el botón de restablecer contraseña. Así que voy a cerrar esta ventana de control de cuentas de usuario. Ya que no nos va a servir para el desbloqueo de este tipo de cuentas. Entonces para los que tengan este tipo de cuentas. No podrán recuperar la cuenta como tal. Lo que podrán recuperar es todos los archivos y todos los programas pertenecientes a dicha cuenta. ¿Y cómo lograríamos esto? Pues simple. Desde acá. Desde el CMD. Ejecutaremos unos comandos. Para crear un nuevo usuario. Y ese usuario lo crearemos con permisos de administrador. Por lo tanto. Cuando iniciemos sesión en la PC. Con esa nueva cuenta. Al ser una cuenta con privilegios de administrador. Tendrás acceso a todos los archivos. Configuraciones y programas de la PC. Incluyendo todo lo correspondiente a la cuenta que está bloqueada. Veamos. Para crear la nueva cuenta. Vamos a utilizar acá mismo el CMD. Y vamos a escribir lo siguiente. El primer comando es net. Damos un espacio. User. Y aquí escribimos un nombre para esta nueva cuenta que estamos creando. Yo le voy a poner de nombre. Huillepoz. Y seguido del nombre. Escribimos la contraseña. Que tendrá esta cuenta. Procuren escribir algo fácil. Yo pondré. JYY123. Ahí está. Y finalmente escribimos. Slash add. Fíjense cómo queda este comando. Primero va net. Espacio. User. Espacio. El nombre de usuario que queremos para esta cuenta. Que estamos creando. Espacio. La contraseña que tendrá de esa cuenta. Espacio. Un slash. Y ahí pegado la palabra add. Teniendo este comando así bien escrito. Pulsamos la tecla enter. Y con esto ya hemos creado un nuevo usuario. Pero ahora necesitamos asignarle permisos de administrador. A esta nueva cuenta de usuario que hemos creado. Y para esto debemos ejecutar el siguiente comando. Net. Espacio. Local group. Espacio. Administradores. Ahora escribimos el nombre de usuario que hemos creado. En mi caso recuerden que le puse Huillepoz. Ahí está. Ahora escribimos. Slash add. Fíjense en los espacios. Escriban todo bien. Y la palabra administradores. Irá así en español. Si tu PC está en español. Pero si está en inglés. Deberás escribir esta palabra en inglés. O sea. Administrators. Teniendo esto así bien escrito. Pulsamos la tecla enter. Y con estos dos comandos. Hemos creado un nuevo usuario. En mi caso le puse Huillepoz de nombre. Y pues también le asignamos permisos de administrador. A este nuevo usuario. Entonces. Cuando abramos la computadora. Con este nuevo usuario. Tendremos acceso a todo. Tendremos acceso administrativo. Tendremos acceso a todos los archivos. Y todo lo de la computadora. Es decir. No hemos podido recuperar la cuenta que está bloqueada. Pero si hemos podido crear una nueva cuenta. Con privilegios de administrador. Para que tengamos acceso a todo. Y bueno amigos. Ya podemos cerrar acá la ventana de comandos. Y vamos a reiniciar la PC. Para abrirla ahora. Con la nueva cuenta que hemos creado. Así que la voy a reiniciar. Bueno amigos. Ya aquí ha encendido mi PC. Y ahora lo que tenemos que hacer. Es seleccionar la nueva cuenta que hemos creado. En mi caso. Recuerden que es esta. Huillepoz. Escribimos la contraseña que le asignamos. En mi caso. Recuerden que fue esta. JYY123. Ingreso. Y bueno. Pues cuando abras esta cuenta de usuario. Al ser nueva. Te pedirá que configures la PC. Simplemente podemos dar clic en aceptar. Y listo. Ahí ya ha quedado abierta la PC. Como esta es una cuenta de administrador. Pues tengo acceso. A todos los archivos. Y a todos los programas. Ahí se pueden ver ciertos programas. Que están instalados. Y fíjense que si me voy a la parte de este equipo. Y ahora me voy al disco local C. Y acá nos vamos a la parte de usuarios o users. Pues dentro de esta carpeta. Nos salen todos los usuarios que tiene la computadora. El usuario que está bloqueado. O sea la cuenta esa que no pudimos desbloquear. Porque está vinculada a correo. Es esta que dice Inhu. Voy a entrar a ella. Y como vemos. Me pide permisos de administrador. Lo cual no es problema. Porque el usuario nuevo que hemos creado. Tiene dichos permisos. Le damos a continuar. Y listo. Como pueden ver ahí. Me deja ver todos los archivos y carpetas. Del usuario que está bloqueado. Fíjense que por ejemplo. Puedo entrar a la carpeta de descargas. Tengo acceso a todo lo de ese usuario. Y bueno amigos. Así pueden recuperar el acceso a su computadora. Si es que la tienen bloqueada por una cuenta de usuario. Vinculada a correo de Microsoft. Y previamente también les enseñé. A cómo recuperar la contraseña. O restablecer la contraseña. De aquellas cuentas. Que son cuentas. Por así llamarles. Cuentas locales normales. Que no están vinculadas a correo de Microsoft. A simple vista. Hemos terminado. Pero recuerden algo. Y es que modificamos el CMD. Para que cuando abramos el archivo Utilman. Lo que se abra sea el CMD. Y desde la pantalla de bloqueo. O si damos clic en el icono de accesibilidad. Lo que se abrirá es el CMD. Entonces para los que quieran revertir esos cambios. Deberán hacer lo siguiente. Deben volver a arrancar desde la USB boteable. Vamos a hacerlo. Y acá en el asistente de Windows. Vamos a abrir el CMD. Recuerden que es con la tecla F10. Y aquí lo que haremos. Es lo mismo que hicimos anteriormente. Primero vamos a entrar a la letra partición. Donde está instalado el Windows. Si no recuerdas cuál letra es. Pues puedes hacerlo. Ir verificando letra por letra. Como hicimos anteriormente. Pero en mi caso es la letra D. Así que simplemente escribo D. Dos puntos. Pulsamos la tecla Enter. Escribimos DIR. Y pulsamos la tecla Enter. Y ya ahí pues estoy prácticamente confirmando. Que ahí están las carpetas. Que me indican que Windows está instalado aquí. Bueno. Ahora debemos entrar a la carpeta Windows. Y recuerden que para esto escribimos CD Windows. Pulsamos Enter. Y ahora debemos entrar a la carpeta System32. Para esto escribimos CD System32. Y tecla Enter. Entonces ahora debemos ejecutar los comandos de renombre de archivos. Pero ahora de forma inversa. Primero vamos a escribir. renutilman.exe cmd.exe Pulsamos la tecla Enter. Y ahora vamos a escribir. El segundo comando. De forma inversa. Que es renutilman.oldutilman.exe Y con esto ya veremos pues renombrados los archivos. Y hemos revertido todo. Ahora podemos cerrar todo acá. Y si vemos ahora acá la pantalla de inicio de sesión. Si le doy clic aquí al icono de accesibilidad. Ya se abre la barra normalmente. Y ya dentro de la PC tendré acceso normal al cmd. Y bueno amigos de YouTube. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que tenemos un trato. Si es que has podido recuperar la contraseña. O has podido recuperar el acceso a tu PC. Debes seguirme en Instagram. Y suscribirte al canal. Y también pedirte que actives la campanita de notificaciones. Para que hagamos de este canal una gran comunidad. También comenta cual tipo de cuenta has desbloqueado. Y si tienes alguna duda. Puedes ir a Instagram. Seguirme y escribirme. Y yo te estaré asistiendo con mi ayuda. También puedes dejar un comentario acá en el video. Ya sea un comentario positivo. O un comentario pues de alguna duda que tengas. Para yo asistirte con mi ayuda. Bueno esto ha sido todo por hoy. Así que me despido. Y nos vemos en la próxima.